Bueno, como dije en el vídeo anterior, hay tres preguntas sobre la música que me habían preguntado y me han preguntado muchísimas veces y he preferido hacerlo en un vídeo aparte. La primera es ¿por qué dejé la música? ¿por qué dejé mi trabajo como manager? Hay habido diferentes cosas por las que al final decidí dejarlo. Realmente no lo dejé, siempre dije que me daba un descanso, que me daba un respiro y que volvería. De hecho quiero volver, ¿no? Todavía no sé con quién, pero volveré y seguramente vuelva este año, ¿no? Pero sí que es verdad que el 2023 ha sido un año muy complicado. Las navidades del año pasado me dijeron que mi madre tenía cáncer, en enero que mi padre tenía cáncer, después falleció mi tío del mismo cáncer que mi padre, me he pegado prácticamente medio año en hospitales y yo no tenía la cabeza para hacerme responsable de la carrera de ningún artista. Yo pienso que el trabajo de manager es una cosa que tienes que estar comprometido con la persona, eso al final es un equipo y para poder estar comprometido con una persona tienes que estar 100%. Al final de ti depende la carrera de esa persona, ¿no? Y si esa persona confía en ti y te da la oportunidad de que pueda ser su manager, que menos que te vuelques con él, ¿no? Entonces yo llegué a un momento en el que no podía con todo, no podía estar en hospitales, estar, ver a viajes, ver a conciertos, estar pendiente de esto, de todo lo otro. Llegué un momento que me saturé y no podía dar lo mejor de mí, ¿no? Entonces fui honesto, fui sincero conmigo mismo y hablé con los artistas que yo llevaba y se lo dije. Digo, mira, ahora mismo no sois en condiciones de poder hacerme cargo de la carrera de nadie y tuve que hacer un parón. También tuve un pequeño problema, ¿no? Cuando yo entré en el mundo de la música... Hay un pájaro, pero no sé dónde está, tío. Bueno, a lo que iba. Yo cuando entré en la música, obviamente yo ya tenía muchos contactos, yo ya conocía muchísimos artistas, muchísimos músicos, porque al final me crié con ellos. Y para mí la música no ha sido tan difícil como cualquier persona, ¿no? Esos famosos e-managers que se sacan un curso y ya se creen que son managers, aunque no tengan contactos y no saben ni por dónde empezar, ¿no? Yo no, yo sabía muy bien por dónde empezar. El problema es que, obviamente, al yo nunca haberme dedicado a eso, yo no tenía los conocimientos que tenía que tener. La música también es un mundo en el que es difícil entrar, ¿vale? Es difícil entrar porque se conocen todos, eso tienen ellos sus grupos y demás, y trabajan entre ellos. A la gente de fuera, pues, sí que es verdad que de primera no te lo ponen fácil para trabajar con ellos. Yo tuve una persona también, un manager muy conocido, que también me estuvo apoyando, apostó por mí, me estuvo formando, me enseñó, tal. Y después ya me dejó que yo cogiera mi camino, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo entré en la música había gente que me conocía y otras que no. Y la gente que me conocía no me conocía por la música, me conocía, pues, porque han sido amigos míos, porque no hemos ido de fiesta, porque yo también he trabajado muchos años en la noche y han coincidido conmigo en discotecas, en conciertos, en tal. Pero yo no era manager desde hace muchos años. Yo empecé a raíz de manager, pues, en el confinamiento, ¿no? Cuando ya empecé otra vez a hacer las entrevistas y los artistas, y tú de qué conoces a este y al otro, y por qué no me llevas a mí, y tal. Y a raíz de ahí dije, bueno, ¿por qué no? Pero yo obviamente tenía mucho para aprender, ¿vale? Y no sabía ni dónde me había metido realmente. Entonces, sí que es verdad de que yo me lo tomé como conocerme, ver cómo soy. Yo no me engaño a nadie, no me voy a quedar con dinero de nadie, no voy a perder tiempo en estafar a nadie. Yo sé que ha habido muchos problemas con muchos managers, con los artistas, y que los artistas están un poquillo reacios. Entonces yo realmente me metí para que la gente viera cómo soy y cuáles eran mis intenciones y fuera. A raíz de ahí, pues, llegó un momento en el que, cuando me vine a dar cuenta de esos artistas que yo admiraba, que yo me ponía a ver por YouTube, que tal, eran mis amigos. Pero maestros que yo respetaba mucho, de repente me hablaban por WhatsApp, y tú eres mi amigo, y tú esto, y tú lo otro. Y realmente me pegué dos o tres años como viviendo un sueño, ¿no? Estar rodeado de la gente que me gusta, estar rodeado de la gente que admiraba, aprendí muchísimo, él conoce a uno, él conoce a otro. Entonces yo me lo tomé como un periodo de formación, un periodo de aprendizaje, pero yo ahí realmente no veía, económicamente no le veía color. Yo al final tenía que estar trabajando en otros trabajos, para poder pagar la factura, el alquiler y todo eso, y no me salía rentable el tema de manager. Pero claro, es como todo cuando empiezas en algo, ¿no? No vas a empezar y de primera hora pues ya vas a ganar dinero. Pero yo no me metí por el dinero, yo simplemente me metí por intentar ayudar a la gente que aprecio, a mis amigos y demás, y aportarle mis conocimientos, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta rápido de cómo funcionaba el mundo de la música. Entonces, yo he sido gerente, yo he montado tres oficinas, yo tengo muchas técnicas de venta, de coach, muchas formaciones, y yo me di cuenta de que todo lo que yo había aprendido en Madrid, todo lo que yo había aprendido en Málaga, en Tarragona, liderando equipos de trabajo, con las formaciones, todo eso me valía para la música. Entonces, aparte de tener los contactos, aparte de conocer gente y tener una gran formación que me dieron en Madrid y todo eso, a mí no se me hizo difícil la música, rápido me quedé con el cante de todo, ¿no? Pero trabajaba por amistad realmente, hacía favores, ayúdame con esto y lo ayudaba, tal, y realmente no pedía ni me ponía en mi sitio, de a mí me pagas esto, yo cobro esto, yo tal, no, yo realmente hacía las cosas con el corazón, apoyaba a la gente que me gustaba, y claro, cuando tú haces todo eso, pues sí, te vas dando a conocer, cada vez tu nombre va sonando más, cada vez más artistas te buscan, porque ves que eres puro, que tú no estás engañando a nadie, que no te quieres quedar con nadie. Entonces, claro, al trabajar de esa manera, yo trabajaba sin contrato, obviamente yo no le había colo, yo no ganaba dinero apenas, sí, me ganaba algo por concierto, pero no daba para vivir, yo tenía que trabajar después. Entonces, yo creo que fueron las tres cosas que más, fueron las tres cosas por las que decidí dejar el mundo de manager, ¿no? Y el mundo de la música. ¿Qué pasa? Pues que llegó un momento que cuando corté todo, dije, mira, se acabó, corto con todo esto, me llevo todas las amistades, me llevo todo lo que, toda la gente que he conocido, las experiencias que he vivido, y fuera. Pero, a raíz de decidir dejar la música, así que es verdad que yo dentro de mí sentí un pequeño vacío, ¿no? Porque, realmente yo estaba haciendo algo que me ilusionaba, algo que me gustaba, y algo a lo que yo me quería dedicar. Entonces, pienso que, al yo cortar y decirle a todo el mundo, no me habléis de música, no me pidáis absolutamente nada, no me habléis más de música, no voy a ayudar a nadie, no voy a hacer nada más por nadie. He hecho ya mucho por muchísima gente, y después a la hora de la verdad, nadie ha estado conmigo, ¿no? Bueno, si han estado conmigo, como amigos, pero, que a la hora de cuando me veían que yo no ganaba dinero, yo a mí, tenía que pagar una factura, tenía que pagar, a todo el mundo le ha dado igual, porque la gente, los artistas, nada más que van a mirar por ellos, nadie va a mirar por ti, ¿no? Entonces, yo llegué a un momento en el que dije, se acabó, corto esto de raíz, y el día que vuelva, volveré, pero volveré, tomándomelo como un trabajo, volveré con un contrato, y volveré pidiendo mi parte. Que me la pagas bien, que no, pues buscate otro manager. Oye, pero no quiere decir que yo no vaya a ser tu amigo, yo tu amigo voy a seguir siendo. Simplemente, si trabajo para alguien, no voy a aportarte mis conocimientos, y no voy a ayudar a nadie más. Quien quiera que lo pague. He tenido amigos, ¿no? No voy a decir nombre, pero que siempre me decían, Darío, que no eres una ONG, Darío, que no puedes estar regalando conocimiento, que lo que tú estás haciendo vale mucho dinero, que tienes que aprender a darte valor, que no puedes ayudar a todos los artistas. Y sí que es verdad que ha llegado un momento en el que voy a volver a la música en este 2024. Gracias a Dios, mi madre y mi padre superaron el cáncer. Gracias a Dios, ahora mismo todo está estable. Esperemos que siga así, ¿no? Y ahora sí que me veo con fuerza y sí que me veo con ganas de volver a hacer lo que a mí realmente me gusta, ¿no? Las artistas, los músicos que me conocen saben que a mí me encanta la música, que cuando hay un concierto por aquí cerca siempre estoy yo ahí. Y voy a volver, este 2024 voy a volver. ¿Con quién? Todavía no lo sé. Sí que es verdad que tengo muchas propuestas, algunas propuestas interesantes, pero a día de hoy no sé con quién. Pero lo que sí tengo claro es que voy a volver y voy a volver a tomármelo en serio. Voy a volver como si fuera mi trabajo, con contrato, cobrando y no pienso ayudar a nadie más. Pero no voy a ayudar, no porque sea un egoísta, ¿no? Yo he ayudado a muchísima gente, de verdad, a mucha gente. Pero es que ayudando y yo no puedo dedicarme a algo si no consigo dinero. Si no gano dinero no puedo tomármelo como un trabajo, me lo puedo tomar como un hobby. Y realmente a mí me gustaría vivir de esto, ¿no? De la música y de ser manager. Porque me ha encantado la experiencia, me encanta estar rodeado de artistas, me encantan ya los conciertos. Pero es con lo que disfruto, ¿no? Y este año pues tengo claro que voy a volver. Pero voy a volver muy diferente a lo que yo hacía antes. La segunda pregunta que me dicen fue ¿Cuál es mi opinión sobre la industria musical? Mira, mi opinión sobre la industria musical es muy sencilla. Aunque suene feo, ¿vale? Pero yo sé que hay gente que lo va a entender. Para la industria musical un artista no es un artista. Es simplemente un número. Si esa persona... Vaya, realmente mira, yo comparo la industria musical con el mundo empresarial. Al final los trabajadores son números cuando hace buenos números. Todo el mundo te quiere y cuando dejas de hacer números te pegan la patada, ¿no? A día de hoy mi opinión de la música, o sea, de la industria musical, es que les da igual el talento, les da igual los artistas. Lo único que buscan es personajes que generen dinero. Si tú generas dinero, tengas talento o no, tú me vales. Que eres un personaje televisivo y te ha dado por cantar, va puesto por ti. ¿Por qué? Porque ha salido en televisión y mueve gente y hay ganas de dinero. O sea, me vas a hacer ganar dinero. Es algo que me da mucha pena porque se están cargando la música, se están cargando la cultura por solamente el dinero, el dinero y el dinero. Pero es la realidad. Hoy en día no se valora al artista que mejor canta. Los que mejores cantan te aseguro que son los que menos dinero tienen. Y realmente todo eso es una pena. Por eso yo en mi pausca critico tanto eso, ¿no? Pero tampoco se puede luchar. Voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que estás en un río con mucha corriente. Tienes dos opciones. O luchar a contra corriente o dejarte llevar por la corriente. Si luchas contra corriente, ibas a avanzar unos metros pero vas a acabar reventado. Y al final te acabarás jugando. Y la otra solución es dejarte llevar por la corriente y por donde tú vayas, pues hacerlo lo mejor que puedas y punto, ¿no? Entonces, yo no estoy a favor de la industria musical de cómo están haciendo las cosas. Creo que se están perdiendo muchos artistas, se están perdiendo muchos talentos, se están cargando la cultura y la música. El reggaetón también ha hecho mucho daño, la música urbana. Y es una pena porque somos un país rico en cultura, rico en artistas y por culpa de la industria musical, todo eso se está perdiendo. Pero también tengo que decir que es que también hay muchos artistas que son muy artistas, que se creen que por cantar bien ya son más que nadie, ¿no? O ve a un niño que, yo qué sé, uno de estos de reggaetón que no vale ni para estar escondido, que no sabe ni cantar, ni acompañar una banda y como él sí sabe, pues se cree que es superior. Ah, si esto lo hace, yo puedo. Pero hay mucho dinero atrás. El problema de la música es como todo en la vida, es el dinero, el dinero y el dinero. Si tú no tienes dinero para grabarte un chingue, para grabarte un disco, para meterle promoción, para pagar músicos, para hasta organizar tus propios eventos, es muy difícil que tú triunfes en la música. ¿Quién triunfa? Los que tienen dinero. ¿Quiénes son los que tienen dinero? Los personajes televisivos que venden. Y es una pena, pero esa es la realidad de la industria musical. Tú quieres ser artista, ve poquito a poco, ahorra todo lo que puedas y si no tienes dinero, es muy difícil que a ti te vaya bien. Que sí, que te puede sonar la flauta, que te venga un día una discográfica, que quiera apostar por ti, por qué tal. ¿Cuándo pasa eso realmente? Porque tú eres una persona que tiene miles y miles de seguidores en redes sociales, que hacen muchísimos números y entonces a lo mejor pueden ser que se fije en ti. Pero una persona que está en la calle, que cante mejor que nadie, si de verdad se cree que por subir dos vídeos le va a venir una discográfica y se lo va a llevar, está muy equivocado. Y no sabe todo el camino que hay atrás hasta llegar a una discográfica. Y bueno, la tercera pregunta era que si volvería a la música. Claro que ya volví y seguramente vuelva este año. Me encantaría hacerme un equipo de trabajo competente en personas que confíen y coger a los artistas y enseñarles todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido. Enseñarles mi manera de entender la música y de entender la industria musical y volveré. Así que bueno, este es el segundo vídeo que quería subir y espero que os haya gustado. Y me conozcáis un poquito más. Un abrazo y gracias a toda esa gente que está siempre ahí. Sí os pediría que os suscribierais y que reaccionárais a los vídeos, a las postcards. Porque es la única manera que tenéis para ayudarme, a que en mi canal cada vez llegue más gente. Me pongo a mirar las estadísticas y el 91% que ve mi vídeo no está suscrito. Y yo digo, de 1500 seguidores, 9% no lo ve. No sé, no sé si ya hay YouTube, no sé si es que la gente ve las cosas y no le da por dar me gusta, no le da por dejar un comentario. Pero si supierais la ayuda que nos dais a esa gente que nos veis y que reaccionáis a los contenidos, poniendo tu opinión en un comentario, tanto si te gusta como si no. Dándome gusta, compartiendo. Es la única manera que tenéis de que la gente como yo, gente como mucha gente que crea contenido, podamos llegar a más personas. Es algo que a ti no te cuesta nada, pero no entiendo por qué la gente no lo va a hacer. Así que bueno. Aquí os dejo estos dos vídeos por hoy. Pronto volveremos con los postcards y conociendo más gente de la música. Un saludo y gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias.